La Organización Amnistía Internacional exhortó al presidente de México, Enrique Peña Nieto, a vetar la Ley de Seguridad Interior, que formaliza el papel de las Fuerzas Armadas, en tareas de seguridad pública, señaló que lo que se pretende es mantener a las Fuerzas Armadas en labores que corresponden a las policías, lo que aumentará la lista de violaciones a los derechos humanos en México. Luego de iniciar las pre-campañas para elegir al nuevo jefe de gobierno de la Ciudad de México, el partido Morena encabeza las preferencias electorales, con más del 30% de la intención del voto, seguido del Partido Acción Nacional con el 20%, las candidaturas independientes con el 9% y el PRI rezagado con el 8%. Sonora ocupa el primer lugar a nivel nacional, con el mayor número de muertes a causa de la riqueza. En lo que va de 2017, se han registrado 40 decesos por esta enfermedad, causada por la picadura de garrapatas. En Sonora a la fecha se han presentado 94 casos de riqueza, 4 de cada 10 personas que se enferman pueden morir por esta causa. El voto de los jóvenes en México representará para 2018 casi el 30% del listado nominal, principalmente de entre 18 y 19 años. Sin embargo, ese sector es uno de los más marginados de la oferta electoral de los partidos políticos, informó el INE.